Bueno, vamos a empezar con el rayado diario. Nuestra empresa se llama la Central del Norte GCA de CB por el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre. Vamos a empezar con el rayado diario. Las cuentas que nos da la empresa con la que inicia operaciones empezamos con el asiento de apertura. La vamos a acomodar activos y del otro lado pasivos. Vamos a acomodar las cantidades debe y haber. Vamos a sumar la cantidad de aquí y la cantidad de activos y cantidad de pasivos. La cantidad de pasivos la vamos a restar de activos y nos va a dar el capital social que son 50.050. Vamos a ponerle su concepto, creación del asiento de apertura. Y vamos a empezar con el asiento número 2. Bueno, 1 es del 2 del 10 del 19. Dice que estamos pagando 3 rentas por anticipado que cada una vale 1.000 3.000 por 3.000 por 1.000, 3.000 Dice que le tenemos que sacar que es masiva entonces por punto 16 y nos da 4.800 Esa cantidad la vamos a sumar y se va a ir a nuestro banco Es rentas pagadas por anticipado, IVA creditable y banco La manera en que la estamos pagando siempre lleva un IVA Y vamos a poner su concepto, pago de rentas masiva Vamos a pasar al asiento número 2 Del 03 del 10 del 19 Y el asiento dice que compramos equipo de oficina por 50.000 mas IVA Pero nos lo están vendiendo a crédito Bueno, dejamos un documento Un documento por pagar La cuenta es mobiliario y equipo de oficina Iba por acreditar y documentos por pagar La cantidad en la que la compramos son 50.000 Como es masiva por punto 16 sale 8.000 Esto sumado son 58.000 Eso está muy fácil En el asiento 3 dice que compramos mercancía Pero no lo estamos pagando Le estamos dando un crédito a proveedores Bueno, nos están dando un crédito a los proveedores Y como no lo estamos pagando Es IVA por acreditar Porque no lo estamos pagando La mercancía se va al macén IVA por acreditar No la estamos pagando Se va a proveedores La mercancía está en 50.000 Nos dice que también es masiva 8.000 Masiva por punto 16 8.000 Estas dos cantidades se suman Y se va a los proveedores El concepto es Compra de mercancía A crédito Y ahora vamos a pasar a la 104 También dice que compramos mercancía Pero esta vez Si es al contado Entonces almacén IVA por acreditar IVA acreditable Y bancos Se va a la mercancía El almacén Siempre lleva un IVA Y lo estamos pagando con bancos La mercancía está en 40.000 Vamos a poner los IVA Por punto 16 Que son 6.400 Esto lo vamos a sumar Y subir a bancos Vamos a hacer el asiento 5 Bueno el asiento 5 Nos dicen que Que estamos vendiendo mercancía Por 25.000 Mas IVA La estructura de ventas Siempre va Bancos Bueno depende si Te la están pagando de una vez O Tú le estás dando Un crédito al cliente Pero aquí Nos la están pagando Ponemos Se carga la cuenta de bancos Se abona la cuenta de ventas Y el IVA trasladado Es la cantidad real Lo que vendimos Por 25.000 Por punto 16 Nos da 4.000 Esa cantidad la vamos a sumar Y se va a ir directo a bancos Y el concepto es Venta de mercancía Al contado Porque no nos están pagando Y siempre un Una venta Lleva un asiento complementario También se le pone La misma fecha Y en ese asiento complementario Siempre se le pone 5A Cuando va Y se determina El costo de ventas Dice que el costo de ventas Es del 25% ¿Y cómo vamos a meter eso? En la calculadora Son los 25.000 Por el 25% Son 6.250 6.250 6.250 Tienen costo del 25% Aquí le voy a poner 25% También se carga A costo de ventas Y se abona el base El asiento El asiento Va a decir Determinación Del costo de ventas Pasemos al asiento 6 Va a tener una fecha Del 07 Del 10 Del 19 Igualmente Es una venta Pero esta vez Le estamos dando Un crédito A clientes La única diferencia Es que Clientes Le estamos dando Un crédito No, no lo están pagando Aquí en el asiento 5 Si lo estamos pagando Y aquí no Y es la misma estructura Clientes Ventas Y como no lo estamos pagando Aquí pusimos un IVA trasladado Y aquí es un IVA por trasladar Y la Estamos vendiendo Esa mercancía Por 22.000 Más IVA Por .16 Son 3.200 3.520 Estas cantidades Las vamos a sumar Y se van a ir A los clientes Que después No las van a pagar Porque Le estamos dando Un crédito Y el costo De ventas Se saca igual Este tiene Un costo de ventas Del 45% Tiene la misma fecha Ah Es el costo de ventas Y se vuelve a sacar De la misma manera Son 22.000 Por 45% Son 8.800 Y es el costo de ventas Solo Esta cantidad Se le saca el porcentaje Que les pide Y Se le pone Su Su concepto Terminación Del costo de ventas Y ahora vamos a pasar A la 107 La 107 Tiene una fecha Del 08 Del 10 Del 19 Y dice que estamos Comprando papelería Por 1500 Esa es la cantidad Real Pero dice que es más IVA Por .16 240 No sale 240 1500 Por .16 Sale 240 Esta cantidad Se suma Y se va a bancos Vamos a pasar Con la Con el asiento 8 Empecemos Con el asiento 8 Dice Que estamos Cobrando El asiento El 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 Adeudo Del asiento Número 6 Una Venta Le dimos Un crédito A clientes Y son 25.000 520 Entonces Vamos a cobrar Esa cantidad A clientes Y de clientes La pasamos A bancos Solo es un traspaso De IVA De los 9200 Se traspasan A bancos Esto es porque Al cliente No 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 Lo estaba pagando Y ahora Ya lo está pagando Son los 9200 Y le vamos a poner Como Como concepto Cobro Del asiento Número 6 Y se le va a poner Un asiento complementario 8A Porque también Se tienen que Traspasar los IVA IVA por acreditar IVA por trasladar IVA trasladado En el asiento 6 Tenemos el IVA por trasladar De 3520 Y lo vamos a pasar Ya lo estamos trasladando Es como si les diéramos un crédito Y ya lo estamos cobrando IVA por trasladar Y va trasladado 3220 3220 Y le ponemos De concepto Traspaso de IVA En el asiento Número 9 Que tiene la fecha Del 10 Del 10 Del 19 Es una Es también Un Del asiento Número Del asiento Número 3 Nos están pagando Los proveedores 58 mil Lo teníamos En el Debe Lo vamos a pasar A laver En bancos Le estamos pagando A los proveedores Aquí no lo teníamos pagando Y aquí le estamos pagando Los 58 mil Y también tiene Un asiento 9A Un IVA por acreditar Y un IVA acreditable Acreditable Es de 8 mil Como lo tenemos Aquí en el asiento 3 Como el IVA está Debe para acreditar Aquí También aquí lo tenemos Para acreditar